www.fragata.com Este es el investigador del África, que quería llegar hasta el Polo Norte, y el barco volvió después a Rusia. Pero Sidov fue enterrado, murió y quedó enterrado en aquella isla. Estos son los primeros capitanes alemanes del barco este, del Sidov. Ahí se bañaban, como ven. Este es el primer capitan y la primera persona que hizo muchísimo, aportó muchísimo para que realmente este velero salga al mar. Capitan Piotr Mitrofanov. Nosotros lo llamamos como que fue el ángel de la guardia de esta nave. Más que fue la primera persona que lo sacó al mar abierto, después de un gran... ...que fue muy difícil, porque no había experiencia de explotación de estos paros. Y que no era nada fácil, ya que los marineros rusos no tenían ninguna experiencia en trabajar con este tipo de velero. Y todo lo que iban aprendiendo, lo iban aprendiendo directamente navegando. Antes de morir, el dejó que sus cenizas sean metidas en una cápsula y fueran depositadas en el fondo del mar. En el siguiente año, el reyes Sidov проходió a través de esta punto, la cápsula взяли en el suelo. Un año después de haber hecho esto, el barco, el velero Sidov, pasó por ese lugar, levantó la cápsula. Y cumplieron la última voluntad de su capitán. El día siguiente de haber depositado la cápsula, el marinero que va mirando hacia adelante, dice que cuando empezaron a acercarse, vieron que eran cajas con los cigarrillos Winston. Y los viejos marineros que todavía recordaban a Mitrofano, los vecinos que les permitieron decir que eran cigarrillos que se habían caído en algún contenedor. Es decir, que era el regalo del capitán por haber cumplido su última... Esa es una historia, no es una leyenda, es una historia real. ¿Una cada una de las que hay un deseo de ser? Seguramente todos ustedes tengan un deseo, pero eso que... ¡Ese es el deseo más guardado! Si uno pasa este círculo tres veces contra la saluta del reloj, el deseo se va cumplir. ¡Pues! 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 ¡Suscríbete! ¡Tres veces! ¡Tres veces! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós te cumplió! ¡Suscríbete! 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 ¿Una스타 de... ¡Gracias! ¡esperá 6 días!